Chosen Fuse, Part 2 It's not about making a hit, it's about making a classic Well, venealo, 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 chequealo Que tengo tiro con mi flow Que viene, no lo lleves ni nena A ti te gusta cuando te bailo O tu exilio, venealo, chequealo, chequealo Escuchalo nuevo, LDA soy un milero Motivando la yal, revolucionando el género Al porotarte, pa' que sienta como un logo yo Colócate cuando escuches mi mundo Eres versátil, elaborándelo y ale Quiero que me haga tu cuerpo y ale, dale, dale, no pare Dale, mojito, bailelo, perrealo, ñaqui, ñaquealo A mi me gusta como perrealo y perrealo A tu estilo, a tu manera, sacúdelo A tu estilo, a tu manera, sacúdelo Báilalo como tú quieras, sacúdelo Bíjate Party B-B-B-B-B-B-S B-Y-B-S Si tu te me pones bruta te vamos a total Hoy no te voy a castigar Pero yo no voy a jugar LDA Eres Lo que estoy buscando We back Los redes del perreo Nosotros somos el dúo sobrenatural La A y la F tu sabes Entra al cuarto Dale Se ve el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Métele caliente Cuando te miras al espejo Dime como te sientes El hace party lo montado en un hotel Y ya Métele Caliente Métele Caliente Métele Caliente El hace party lo montamos en el motel Bienvenida a cinco letras Se ve la musa La música en tu blusa Me voy sin él como el calor pa' ti se usa Una chusa que te ponga confusa Esa es mi cala Esa es mi cala Esa es mi cala Esa es mi cifra Me voy sin él como el calor pa' ti se usa Menode al tiempo Me voy sin él como el calor pa' ti se usa Yo me voy sin él como el calor pa' ti se usa Me voy sin él como el calor pa' ti se usa Claro, no quiero que me hables claro Que no ofrecas pedazo y dalo Y en la cama que me hables malo Dale, transformate Dale, ven, otra que domina Tu sensualidad me activa Usa, pero desde arriba Se goza mejor Tú subete, dale, mami, súbete Dale, corre, súbete Arriba, se goza mejor Tú subete, dale, mami, súbete Dale, corre, súbete Arriba, se goza mejor Tranquil, subete, dale, mami, súbete Dale, corre, súbete Arriba, se goza mejor Subete, dale, mami, súbete Dale, corre, súbete Arriba, se goza mejor Súbete a mi campona y con alas Lleno de televisores y un juego de sala Storage poTA el drama Mama, mi mamá Y esta noche vamos a cambiar el panorama Encima de mí, yo debajo de ti Vamos a competir, esto es algo futurístico Hazte cuenta que estamos en un viaje turístico En la luna, viajamos el amor encima de mí Por su vida Súbete, dale mami, súbete, dale, corre, súbete Arriba, se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale, corre, súbete Arriba, se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale, corre, súbete Arriba, se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale, corre, súbete Arriba, se goza mejor Sobrenatural, Ale, sí, 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 sí Y los presidentes, yo Soy el que tú, me rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas nota, lo hiciste ayer Como tú lloraste, yo también lloré No te sofrirás Soy igual que tú Soy igual que tú Te rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas nota, lo hiciste ayer Girl, como tú lloraste, yo lloré No te sofrí Ahora sí voy a dejar que las hojas se partan Lo que nos coge pues que Dios nos lo reparta Yo sé que yo lo fui usando pero usted no fue muy salto Deja de decir que esto sí Venía a saber Soy un chorrito Cion baby Un día sé de ti pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te vea Es como andar en el mar navegando a cegas Eres una fantasma y no dejas Pensando Me estaba recordando Cuando te conocí, aceptaste salir Me seguiste Si llegaste Al sitio Donde juntos Te vimos Parecía ser que todo andaba bien Pero luego de eso No pensé un error cometí No, 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 si, si, si Escúchame estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Pa' ti Como he sido un error cometí No, 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 si, si, si Escúchame estoy aquí Estoy pa' ti Pa' ti Pa' ti Morro do Dendê es donde invadir, nosotros alemán vamos a divertir, porque no Dendê yo voy a decir como es que es, aquí no hay mole ni para DRE, para subir aquí no morro até a pop treme, no hay mole para el ejército civil ni para PM. Morro do Dendê es donde invadir, nosotros alemán vamos a divertir, porque no Dendê yo voy a decir como es que es, aquí no hay mole ni para DRE, para subir aquí no morro até a pop treme, no hay mole para el ejército civil ni para PM. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Go get the dashboard, go get the airport, go get the boost water Say, go get the boost water Say, go get the boost water Cook in the seal chip, cook in the plastic I'm a yuck by your flicks, make your phone a hectic Yeah, cook with the boost water Yeah, cook with the boost water This is the holy shit Cook wat verkocht en de money dobbelt op This is the holy shit Cook wat verkocht en de money dobbelt op Push die koude koude, geef het aan de hoop Zet de bitch op de tijden, zeg het breng het op Ja, breng de bitch beige Cook de bitch beige En kleed doen ze wat ze brengen I'm a yuck man shit Click, click, click Go get the beat Gracias.